como estan mi nombre es chikruz bienvenidos hoy voy a empezar mi ruta para correr desde el salón opalis porque mi esposa viene aquí a un bazar de mamarazzi mesa 47 ahí va a estar mi esposa aunque también va a estar en el encino aquí va a dejar a una de sus chicas que le apoya en este salón opalis y ella se va el encino y ahorita voy a aprovechar para hacer mi ruta dominguera unos van a ser más o menos unos 7 8 kilómetros más o menos hasta mi casa porque también tengo que ir ahí con mis hijos voy a pasar por isla san marcos voy a pasar por las instalaciones de la feria san marcos voy a pasar por el jardín de san marcos y de ahí rumbo a mi casa acompáenme amigos ahí tenemos el la isla san marcos un lugar muy bonito que ya es una extensión de la feria san marcos de orden navidad hay feria navideña la pista para patinar cortado muy bien estamos a 9 grados sensación térmica yo creo que más baja hasta ahorita muy bien porque ha sido de bajadita aunque la bajadita es cuando se lesiona uno más porque le quiere echar más feeling no tranquilo tranquilo vámonos eso que ven ahí es la mega velaria es donde termina la feria y se conecta hasta la isla san marcos pero aquí ya llegamos a las instalaciones de la feria aquí estamos pasando por la monumental plaza de toros aquí empieza el relajo caminando imagínense toda esa calle llena de gente llena de gente cantando bailando disfrutando aquí en aguacines hubo dos años seguidos sin feria y también sin dinero pero mira ya el 2022 se celebró la feria y ya la gente espera el próximo año de arriba está uno un torero con su torito en ese reloj y cada hora sale a torearlo y aquí esta es la famosa jota pani atascado de gente en la feria vamos por allá para topar con el templo de san marcos aquí está el casino vamos por allá enfrente voy a ver al templo san marcos y a mi lado derecho el jardín de san marcos y entramos al jardín de san marcos y entramos al jardín de san marcos y entramos al jardín de san marcos listo listo ya salimos del jardín de san marcos vamos a agarrar madero pero se llama carranza para seguirle adelante esta carranza puros antros aquí 4 km y medio así que hay que descansar para caminar 500 metros voy a agarrar la calle libertad y me voy a ver todo derechito allá se ve una un templo que es de padres dominicos vamos muy bien los pulmones muy bien un poquito de olor en la planta pero ya se me está quitando vamos muy bien eso es lo que estoy practicando lo que yo voy a vivir en maratón voy a correr 4.5 kilómetros y caminar 500 metros para así comentar secciones de 5 kilómetros y así me lo voy a llevar yo no tengo prisa para correr el maratón están tan caros que acabarlos tan rápido híjole no tiene madre entonces lo disfrutamos y sobre todo cuidando mi salud física eso parece más importante que llegar porque maratones hay muchos vida solamente uno vamos a seguir amigos vamos a pasar el templo de Guadalupe es la calle Guadalupe también un templo muy tradicional aquí de Aguascalientes ahí es donde llegamos cuando corremos el mal llamado maratón guadalupano porque es una carrera pedestre de 13 kilómetros pero aquí la gente aquí de Aguascalientes con cariño lo llama maratón pero recordemos maratón es una distancia que son 42 kilómetros con 195 metros pero yo sé que el maratón es más que una distancia es un estilo de vida ya llega mi meta lo malo es que mi teléfono digo mi celular digo mi reloj Vivo Active 3 de la marca Garmin está chafiando bien feo ya la batería ayúdenme se puede cambiar la batería porque es un muy buen reloj no es que ya cada vez la batería me dura menos 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 tengo que cargarlo más tiempo pero mira ni modo se me apagó una cuadra antes de llegar a mi objetivo cuando se paró eran creo que 7 kilómetros entonces la ruta no fue más de 7, 200 cuando mucho no voy a completar los los 10 porque ya tengo que llegar a mi casa porque ahí mis hijos los dejé solitos mientras acompañaba a su mamá a dejar las cosas allí en el salón Opalis que está ahí casi por el TEC de Monterrey Isla San Marcos Boulevard Isla San Marcos y Juan Pablo II desde allá me vine corriendo estuve visitando Isla San Marcos en la monumental Plaza de Toros el pabellón de la Isla San Marcos de de la Fella San Marcos J. Pani el casino el templo San Marcos el jardín San Marcos Carranza que es una un área muy de muchos antros donde la chaviza se reúne a beber bebidas espirituosas listos amigos también voy a llegar a ver qué tal quedó el marcador ahí mis hijos están picadísimos viendo el el partido claro apoyando a buen Messi para que la copa se quede en Latinoamérica amigos les mando un gran saludo sigan entrenando un gran saludo para que la chaviza la chaviza la chaviza